Finalmente tenemos un evento muy lamentable donde pierde la vida un menor de 4 años de edad producto de lesiones que le fueron ocasionadas por su progenitora. Recibe el reporte por parte de un médico donde se señala que en un consultorio de una farmacia ubicada por el rumbo del paracenamiento del cóndor, arriban dos personas del sexo femenino llevando a un niño con bastantes golpes de consideración al analizarlo pues el pequeño lamentablemente pierde la vida y pues inmediatamente es asegurada por parte de Policía Municipal la madre en calidad de detenida y autora de este menor. Estamos dentro de, por concluir, ya por concluir el plazo de 48 horas y en unas horas más va a ser interna en el CD PRO de esta ciudad pues la madre de este menor acusada de homicidio calificado, un evento muy lamentable. ¿Ya se dieron las características con las cuales está el cuerpo del infante? ¿Perdón? ¿Las características? ¿Tenía golpes? Sí, el menor presenta golpes en pues tanto el cuerpo y carita, cabecita. Se nos señala que no hay ninguna fractura pero estamos en espera, ahorita debe estar por llegar también el certificado de necropsia. Se nos señala que aparentemente fue una hemorragia lo que causó esta prevención de la vida. ¿Tiene algún antecedente? ¿Golpes con anterioridad o algún síndrome del niño maltratado? La referencia que tenemos por la persona que se encontraba con la madre es que aparentemente él se ejercía el derecho de corregir pero que lo golpeaban en manitas y en región glútea del menor. No tenemos antecedentes pero si nos refieren que el médico que presenta el síndrome de niño maltratado, ¿verdad? ¿Tiene algún problema de adicción? ¿Alguna droga? No, 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 la persona no se encontraba en condiciones de haber ingerido alguna sustancia. ¿Cuántos antecedentes hay de condiciones similares de que una madre o un padre matenó a un menor? En este año llevamos dos, en este año llevamos dos, uno de unos gemelitos, ustedes lo recordarán, y este evento que acaba de ocurrir. Señor Procurador, entonces hasta el momento no se ha detectado que la mujer estuviera bajo los influjos de la droga o que tuviera antecedente. Creo que ya había un antecedente de esta señora en el UBI por omisión de cuidado, ¿no saben algo al respecto? Bueno, como denuncia no tenemos, como denuncia no la tenemos, probablemente UBI haya atendido alguna cuestión de violencia familiar que no llegó ante el Ministerio Público, pero como denuncia penal no tenemos antecedentes.